hola quítate la chilla tiene que ser roly amigos lo que quería explicarles es que el día de hoy les voy a vamos a platicar, vamos a tener una charla que aquí va a estar mi primo con el de los y aquí va a estar mi hermano a ver que me platican que ni se ve wey lo que voy a hacer es maquillarme, maquillarme para nada voy a hacer el nuevo make up un nuevo make up, ya no va a ser delineado ya no va a ser como los de antes y pues voy a estar platicando, voy a estar como respondiendo así muchas cosas que todo el mundo sepa que todo el mundo sepa tú me vas a hacer las preguntas amigos se ve la planta, no podré trozar una matita aquí, si son de plástico son de plástico, ok ya me traje todo el maquillaje donde compraste eso ahorita te digo la tienda ahorita te digo la tienda el shopping a ver si lo quieres comprar, ay el rastrillo que wey me llameo ok mi primo se esta comiendo otro elote y ese que me lo acabo de sacar de la olla y ahorita andamos comiendo frijoles ojalá necesitaban mi mono los frijoles no necesitaban y luego con tortilla de harina wey que rico wey agarra el elote y lo echo a la tortilla de harina me vas a salir con el elote no se si ponerme esto amigos porque se me va a ver un carón entonces quiero que parezca así tipo no cállate porque me van a cancelar el video por copyright ay si es cierto seguite ok ay aquí traigo el espejo lo estoy alejando claro ya lo empezaste a cargar bueno este espejo si se ha boli porque agarras eso de ahí cállate esta asi wey con las manos así ok ya empiezo a hacer las preguntas wey josue josue yo ya no voy a decir wey porque ya empiezo a hacer las preguntas ya empiezo a hacer las preguntas cuantos niveles del 1 al 10 del 1 al 10 ok que tanto te gusta empezar con esto de intentar ser influencer 10 jajaja comida favorita mi comida favorita es la comida china como ya lo dije en un video pero lo eliminé siempre sigo la misma jajaja te gusta vivir en pii jajaja jajaja si si me gusta vivir en ok y pues ya no tengo que ponerle efectos jajaja es que bueno le voy a dar contexto a mi primo se le salió el elote jajaja es que me ponen a hablar y estoy tragando pero bueno por eso me paro jajaja 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 ahorita un zape te voy a dar jajaja 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 porque por el zape jajaja ay amigos ahorita regreso porque vamos a ir con una prima por una prima y ahorita se las voy a presentar ahorita se las voy a presentar jajaja 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 ya regresé amigos ya voy a sacar otra vez el make up ok y la katy te trajo para esconderte ay ya se que seguimos con las plantas la katy ca pizona katy mira les voy a enseñar ay ay salte wey sal que puedo hacer magia mmm saben puedo hacer magia de bien y díganme una mano izquierda o de la izquierda jajaja esa que la izquierda es esta eso esta lindo van a ver que la voy a devolver ella cae ustedes escogieron esta hicieron una lanzada yo si yo creo no se traigo jajaja jajaja mi prima me hizo un truco te duele seguimos con las preguntas así me lo hago primero se ve bien feo pero ahorita se ve bien chulo seguimos mal de chulo siguiente pregunta eh kira tengo frio te gusta fumarías no no fumaría nunca ni al rato la venís de viejita a que edad piensas tener tus primeros hijos y cuantos quieres tener no tengo no quiero tener hijos ok mítame por que no si osea si quiero tener hijos pero no vaya como a los 40 yo creo ay no me gusta mejor ya que te mueras jajaja siguiente pregunta si luego eres team calor o team frio frio team frio es que me gusta mucho usar tops es asi y a la vez no soy team 3 te gustan los videojuegos los videojuegos depende de con quien los juegues conmigo si estoy jugando con alguien acá bien chilo pues si si no pues no los juego sola free fire si todo todo lo que te pongas a jugar conmigo me gusta ok y ahora y ahora te gustaría tener tatuajes o hacerte algún tatuaje no pero si me haría uno que no nunca me lo haría serían unas letras no te mareas pero no es que me veo bien caro una ya se me está bajando la autoestima no no le estaba haciendo preguntas para el video si la balona hablaba osea es como una plática acá pues mientras grabas el ay como que me estoy maquillando mientras me hable ah no te quise ah no te quise ah unos audífonos me hicieron a figurar Un elote Ah, ya hay elote No, güey, no tengo hambre Ahorita vas a tener hambre Ahorita voy a hacer que tengas hambre ¿Qué día? Bueno, esto es un poco más paranormal Más fuerte ¿Qué día me salió el fantasma? No, ¿has tenido alguna situación paranormal? No Nunca Sí, güey, cuando dormían en la casa ¿Qué tiene? El niñito que cocía los frijoles Ay, ¿te acuerdas de esa película, güey? Qué mentirosa No, hasta que nos fuéramos de tu casa No, güey, no vivían ahí Ni vivían ahí, güey ¿De dónde? Cuando yo conté esos No viví ahí ¿Dónde vivíamos? Pero nunca vivieron en la casa No, pero un día yo me quedé a dormir contigo Y me estabas contando del niño de los frijoles ¿Quién? Fue cariño ¿Quién es tu hermano favorito? Tienes que decir uno No tengo hermano favorito No tengo hermano favorito No vale, güey Yo sí tengo hermano favorito ¿Quién es? El Juan, güey Cariño vale madre Pero el cariño es tu cuate Ay, que tiene casco, güey Dios guarde ese escuete de caña ¿Quién es tu hermano favorito? No tengo ¿Cuál es tu animal favorito? El perro, no El perro, el koala Le he hecho el mío, sí Para tener un koala en la casa No, pues animal favorito no es de tenerlo, güey Mi animal favorito es la mantarraya Y no por si lo tengo ¿A los cuantos años te quieres casar? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Qué quieres estudiar? Medicina ¿Y tú, Vale? Yo Iba a decir algo, bueno Ah, yo sé qué ibas a decir Pues ya a ver Ni sé qué ibas a decir ¿Cuál es el carro de tu perro? Uno de agencia, no No, una camioneta larga Amigos, ¿se acuerdan de mi prima? La famosa, la que tenía un canal de YouTube Aquí está Se salió del YouTube Y pues ya no Ya no quiso estar Así es la vida Yo próximamente No gané millones en YouTube Próximamente yo voy a hacer mi canal de Ideas con Josué No, mentira, pero sí No, güey, yo quiero hacer Garrar de With Me en TikTok Sí, ajá Garrar de With Me No, en la casa de mi papá no puedo ¿Por qué? Porque no hay un lugar bonito A te digan, tú voy a hacer a este día Y en la casa, pues sí Porque ahí sí No, güey, la Mayrin Yo me envío un video de YouTube de ella, güey Que no duraba ni tres minutos Maquillándome Cuatro minutos hablando No, güey, ni hablaba ¿Dónde? En YouTube A ver, ¿cuál de todos dices? Porque todos duran así como Uno que dice es que Me voy a enseñar mi rotina de maquillaje Para ir a la escuela, güey No, para ir a la escuela No, porque para ir a la escuela bravo mucho Güey, el chiste es que todos Ya no me van a pagar El chiste es que todos salgamos en el video Sí, pero ya no me van a sacar a pagar No, quítase eso, güey Porque es un cabrón bien culero Esto lo van a ver muchas personas ¿Ricardo? Tal vez Ricardo, te amo Te amo, bebé Vale, manda saludos Que se suscriban a tu canal de YouTube No No, yo sí, yo sí A ver Chicos, próximamente yo voy a hacer un canal Mayrin, yo ya que había buscado preguntas para hacerte, güey Ah, pues todavía no lo estoy despidiendo Después voy a hacer No, ahora están saludando Próximamente voy a hacer un canal Y yo les habido por mi Instagram Vayanme a seguirme Que es Ya te he dicho Con Z Síganme Con Z Quiero seguidores Y luego YouTube, güey ¿No vas a hacer YouTube? Pues tú No vas a hacer YouTube Próximamente Primero síganme en mi Instagram Allá voy a estar subiendo de qué ideas y así Ok, aquí vamos a poner Justo Ideas de cómo ir a coño Justo aquí voy a poner el Instagram de Josué Me siguen por fin Soy estéril Es estéril Ok, ya terminé El make-up diferente Ya no me puse delineado Ya ¿Me veo igual o me veo diferente? ¿Cómo te describirías en una palabra? Buena onda ¿Qué le falta a tu vida? A ver Has cambiado mucho en los últimos años Sí Sí, antes eras lesbiana Chicos Antes era Ah, deberías hacer story time Story time Contándonos Ah, dale Sí, sí, güey Ganaríamos ¿Cuáles son los mejores y los peores momentos de tu adolescencia? Uy, no Muchos No puedo contarlos Es secreto ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué es? Astronauta Esto no es cierto Me gustaría estudiar medicina Si no dependiera del dinero ¿Cómo te gustaría vivir tu vida? Si no dependiera Sí Si no dependiera del dinero ¿Cómo te gustaría vivir tu vida? Ay, pues me compraría muchas cosas ¿Has querido cambiar a alguien a alguna vez? ¿A alguien? No ¿Cuál es tu peor cita que has tenido? Oh No he tenido cita Ay ¿Cuál es tu canción favorita? Oh, if you're ready Ay, no, no, let it ¿Ya, güey? ¿Ya? ¡Corte, plebe! ¡Corte, corte!